¿Se está revirtiendo entonces de alguna manera ese proceso de vaciamiento que estaban teniendo algunos barrios en particular de la capital y con su derivación a los cinturones de la ciudad? Bueno, yo creo que esto se está revirtiendo. Yo diría que se ha frenado. La reversión es una medida bastante más fuerte y hay que generar las oportunidades. En ese sentido, la política de construcción de vivienda nueva por parte del Ministerio, llamando a empresas constructoras, viene dando sus resultados. Pero estas cosas no son políticas que uno las establece en un año y va a ver los resultados al año siguiente. Pero, por ejemplo, el hecho de estar inaugurando viviendas en la calle Uruguay-Rionegro, Cerro Largo-Rondó, Ana Monterroso de la Valleja y Salterain, Gido y Maldonado, son programas importantes que lo que tienden precisamente es a reubicar la posibilidad del ciudadano en el disfrute de la ciudad. Y esto no es menor, porque el poder habitar en esos puntos de la ciudad también habilita a otras oportunidades desde el punto de vista del disfrute de la ciudad, pero significan cambios también desde el punto de vista de dónde ir a trabajar, el contexto en el cual la familia se puede educar. Estos son realmente procesos muy importantes, pero no le podemos pedir a estos procesos resultados al año o a los dos años. Claro, además la utilización de los servicios que se están instalados en la zona. Ahora, Ministro, uno se podría preguntar qué puede hacer el Ministerio con tantas casas vacías, unas 110.000, dicen algunos. Bueno, usted manejaba allí los números. Fugman, en este sentido, ha propuesto, entre otras cosas, establecer un impuesto, tanto a las casas como a las hectáreas vacías en Montevideo. ¿Es una alternativa? ¿Es posible? ¿Lo ve viable? Bueno, es uno de los temas que hay que analizar. Estas cosas son muy sensibles en varios aspectos. El Ministerio ha tratado de establecer políticas activas que tienden precisamente a generar otras oportunidades. A ver, el Ministerio con las Intendencias Municipales del Interior viene desarrollando un programa de rehabilitación que consiste en préstamos del orden de 70, 80.000 pesos, que posibilitan abordar problemáticas precisamente para superar este déficit cualitativo del que hablábamos. Realizar el baño, cambiar el techo, una ampliación, cambiar la cocina. Estos son elementos que son claves desde el punto de vista precisamente del disfrute y reafirmar el uso de aquello que la comunidad tiene. La comunidad y los ciudadanos. Entonces, este es un tema importante. El otro tema es generar la culminación de aquellos programas que habían quedado inconclusos de vivienda en el cual muchos casos estaban inconclusos por problemas burocráticos. A ver, por ejemplo, hay programas que estaban paralizados porque eran la tierra, propiedad de las intendencias, los recursos del banco hipotecario y estaban paralizados hace 20 años. Bueno, esto se ha puesto en valor. Hay otras oportunidades que tienen que ver con precisamente el reforzar los recursos económicos que dispone el Estado por la construcción de vivienda, que es la aprobación hace un año de la ley de inversión para vivienda de interés social, el cual viene arrojando algunos resultados auspiciosos, como que a la fecha hay más de 3.000 viviendas planteadas para su construcción por este sistema, en el cual quien pone el capital para poder ejecutarlo y pone en riesgo toda la operatoria de la construcción es el privado, para después volcarlas al mercado. Y acá estamos hablando de 3.000 viviendas, estamos hablando de inversiones del orden de los 270 millones de dólares, que implica una suma muy importante para que no solo el Estado sea y que invierta en la construcción de vivienda. Está bien, pero no me respondió si es una alternativa posible establecer impuestos a las casas desocupadas. Es un tema muy delicado que hay que estudiarlo con mucha serenidad, no lo descarto, pero digamos, en este momento estamos generando otros tipos de políticas que lo que buscan es precisamente poner en valor esas viviendas generando los incentivos. Esta ley de promoción de vivienda de interés social, entre otras cosas, permite no solamente la construcción de vivienda nueva, sino también el reciclaje. Y en este sentido, bueno, ahí hay oportunidades que se pueden brindar que son más proactivas desde el punto de vista del aprovechamiento social. Una más, antes de ir a una nueva pausa. Ministro, a propósito, una vez que estén culminados todos estos procesos, estos planes, ¿entiende usted que de alguna manera en el mercado inmobiliario, sobre todo el de alquileres, puede tener una proyección a la baja? La gente que nos está mirando seguramente dice, che, los alquileres están muy caros en este país. ¿Cree que con los niveles de construcción que se están dando y con estos planes, de alguna manera tengamos en el breve lapso la alternativa de que haya una proyección a la baja en los precios de los alquileres? La solución para que haya una proyección a la baja básicamente tiene que ver con dos parámetros. Uno es cuál es la demanda que existe y cuál es el dinero disponible para destinarlo a alquiler. Y por otro lado, cuál es la oferta. A través de esta ley se procura incrementar la oferta. El otro tema es, bueno, cuáles son los caminos de acceso y cuándo la gente puede entrar a equiparar la posibilidad de alquilar frente a la opción de la compra de vivienda. Tendencialmente yo no arriesgaría una opinión en la medida que tenemos un mercado laboral pujante con oportunidades desde el punto de vista laboral y salarios crecientes, con lo cual da la impresión de que lo que es la constante de alquiler se va a seguir dando. La Cámara Inmobiliaria, los representantes de las inmobiliarias dicen lo que se debería hacer, entre otras cosas, es achicar los tiempos de desalojo. Eso facilitaría que haya una mayor movilidad y, por tanto, bueno, de alguna manera dinamizar el mercado de alquileres y tal vez tirar un poco a la baja la tendencia a existir que hoy tienen los precios. ¿Es una alternativa? ¿Lo ha manejado? ¿Se lo han planteado? No, no, no nos lo han planteado. Pero lo hemos escuchado, supongo. Lo hemos escuchado, pero digamos, acá tenemos intereses generales como país que debemos preservar y, de alguna forma, el tema de la estabilidad. Creo que los temas de los plazos de desalojos vencidos no es un problema de plazos el que se está dando. Básicamente, los contratos de vivienda, si mal no recuerdo, son plazos a dos años con opción a uno más para acordar y vencido este tercer año, si no hay acuerdo, se comienza la acción de desalojo. Parecería que en términos de lo que es el uso de la vivienda por una familia, el término de cuatro años es bastante adecuado. Distintas son las situaciones de no pago que tienen otra dinámica y otros tiempos y supongo que no se deben estar refiriendo a eso los inmobiliarios. Bien, estamos entrevistando a Francisco Beltrame, que además de ser ministro de Vivienda, es también ministro de Medio Ambiente. Y sobre eso le vamos a preguntar después de esta pausa. Enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.